Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcicolar. Tomó protesta Francisco Jaraleño Lara como nuevo presidente del Consejo Mexicano de la Carne para el periodo 2025-2026. Sostenibilidad, vinculación científica e incrementar la proveeduría nacional serán algunos de los pilares de su administración. El Come Carne también reportó que, a causa del colapso de las labores en las aduanas mexicanas durante la segunda semana de febrero, la industria cárnica nacional vio incrementados sus costos operativos en aproximadamente 20% adicional por cada flete detenido. Durante la primera edición del podcast de ADM, Heriberto Hernández, presidente de la Opormex, explicó que a inicios de este año el principal reto para la porcicultura mexicana está representado por necesidad de impulsar las exportaciones y frenar la importación desmedida de carne de cerdo. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que México cerró 2023 con una balanza agroalimentaria superhabitaria por algo cercano a los 8.500 millones de dólares, gracias a un incremento de más de 3% en el valor de las exportaciones. Se obtuvieron ingresos por estas ventas por un total de 51.000 millones de dólares. Esta semana se desarrolló en la Ciudad de México la 52ª Convención de la Infarbet, donde su nueva presidencia, nuevamente encabezada por Gabriela Espinosa, junto con la Mesa Directiva y la Directora Ejecutiva, Rocío Reyes, trabajaron los temas de mayor relevancia para el sector de la farmacéutica veterinaria, entre ellos medicamentos apócrifos, resistencia antimicrobiana y un panel con los representantes del sector picuario. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.